Señor presidente encargado, señoras y señores legisladores, asambleístas, dar tratamiento a un proyecto de ley que tiene como finalidad garantizar los derechos de nuestros jóvenes realmente debe hacer que nuestras posiciones políticas queden por fuera de esta discusión. Señor presidente, hoy debemos unir esfuerzos para que este proyecto de ley pronto sea una realidad. He podido revisar el texto de este proyecto de ley, el mismo que contiene importantes propuestas como la eliminación de los costos de acceso a museos y espacios públicos, buscando promover la cultura y el interés de nuestros jóvenes y mostrar nuestra riqueza cultural. De la misma manera, plantea algo que realmente como médico y presidente de la Comisión de Salud y de Deporte, creo firmemente, esto es, que el consumo de drogas, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que la contengan, serán considerados como una verdadera enfermedad. Asimismo, aplaudo la propuesta sobre la regulación de los establecimientos para el tratamiento de personas con adicciones. Solo vemos en la televisión y en los medios cuánta droga es confiscada, pero jamás oímos cuántos hospitales psiquiátricos, cuántos sitios para control de los jóvenes adictos se abren en el país y eso está a cargo del Ministerio de Salud Pública y jamás se comenta en los medios. Así, existiría un control y legalidad sobre el funcionamiento de los mismos, garantizando su tratamiento, rehabilitación física y psicológica que permitan su inclusión social, económica, cultural, civil y política. No olvidemos que la Organización Panamericana de la Salud reportó que el 12.7% de los estudiantes universitarios en el Ecuador han consumido algún tipo de droga ilícita en el 2017, siendo la marihuana la sustancia mayormente consumida con una prevalencia del 11.6%. Le sigue la cocaína en 1.5%, el LSD en 1.1%, hongos alucinógenos en el 0.8%, cannabinoides sintéticos con un 0.7%, pasta de base de cocaína en el 0.6%, éxtasis en el 0.4% e inagables en el 0.2%. Por otro lado, estoy de acuerdo con los beneficios especiales establecidos en esta ley, como tarifas preferenciales en el transporte público, comercial y particularmente terrestre, aéreo, marítimo y terrestre, aéreo, marítimo y marítimo. Lo cual promoverá una movilidad ordenada, tendiente a garantizar sus procesos educativos, reinserción familiar, temas de salud y ayudar a construir un proyecto de vida. Sin embargo, considero que el texto referente a educación y trabajo deben ser revisados, considerando que esta Asamblea en los próximos días deberá dar tratamiento a un proyecto de ley en materia laboral emitido por el señor Presidente de la República, ya que debemos buscar una armonía en textos y, en este caso, proteger y repotenciar el trabajo para nuestros jóvenes. En cuanto al tema de la salud, en lo personal, señores asambleístas, considero que hay que revisar los textos propuestos, ya que si esta Asamblea busca regular temas tan importantes como el aborto, reproducción humana asistida, salud mental, entre otros, es necesario revisar a profundidad las sentencias de la Corte Constitucional a fin de que nuestras actuaciones se enmarquen en el derecho. Finalmente, asambleístas, creo firmemente que la solución de los problemas juveniles se encuentra a garantizar los derechos, fomentar la participación e integrar los diferentes niveles y ámbitos estatales para definir una propuesta integral que dé respuesta a la complejidad de las necesidades actuales. Esto llevará a una sólida inclusión juvenil que implique la posibilidad de realización individual y colectiva. Son nuestros jóvenes esa generación que puede defender la justicia y los derechos y la dignidad humana aquí en casa y alrededor del mundo. Sin más, simplemente, señores asambleístas, acotar que esta ley tiene muchos temas positivos, como lo indiqué, y en los próximos días me permitiré permitir las observaciones por escrito a esta comisión. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, señores expresadores. Asambleístas, pausa la cabeza, cierra la palabra.